A lo que pasó el lunes pasado, ¿fue? Lunes pasado, sí. Sí, señor, el lunes pasado. Con el plato fuerte de esta noche, ya que el 5 de abril se llevó adelante el First Contact Day, este siendo un evento virtual, como todos los eventos del día de hoy, en donde presentaron varias noticias y materiales del pasado, presente y futuro de la saga. Y si se preguntan por qué es que están haciendo este First Contact Day, la respuesta es que el 5 de abril, pero del 2063, los humanos hicieron el primer contacto con los vulcanos, mucho antes de existir la federación, ya que según Star Trek, la regla para que un planeta se una al universo, o que el universo nos dé la bienvenida, es... ¿A la federación? Pero la federación todavía no existe ahí. No, pero es una política que adoptaron de los vulcanos. Ah, te lo digo, pero hasta ese momento era... Los vulcanos eran los que hacían el primer contacto, luego se encargaba eso a la federación. Claro, y esta primera pregunta que te destrozaba, ¿cuándo...? ¿Repetíme el último? Que el resto de especies te destrozaba, los vulcanos te saludaban. Ahí va. Bueno, pero la regla para que los vulcanos te saludaran era que la civilización consiguiera viajar a la velocidad warp, cosa que logró Sefran Cochrane con su nave Phoenix el 5 de abril, y de ahí viene la explicación. Que en realidad yo creo que la aplicación de esto es tener un 4 de mayo Star Trek. Como tú en el video 4, Be With You. Bueno, este es el día de Star Trek en el calendario, mucho más que eso. La cosa es que en este evento tuvieron varios paneles interesantes. Vamos a ver si sacamos esto, que será mejor. Dilo que acá, vamos a hacer un resumen en el tiempo que tenemos, porque si no, vamos a pasar dos días hablando de esto. Les propongo ir panel por panel, mencionando lo más memorable. Yo tengo que decir que no vi todo, así que ustedes van a saber más que yo, pero ¿ustedes lo disfrutaron en vivo? Yo sí, yo me lo vi todito. Me lo vi todito, estaba por fuera de la casa, como sabía que iba a estar por fuera. Ay Dios, soy muy geek, definitivamente. Me llevé audífonos, el celular, lo cargué, lo dejé pues con full batería, y dije, no, me lo veo desde donde estoy haciendo otra cosa y me lo vi desde allá. Todito, todito. Págate. Yo no lo vi por un motivo específico, pero yo no sé por qué no lo viste vos, Francisco. No, porque lamentablemente tengo horario laboral, entonces, era justo a la mitad de todo aquello, pero aún así, fíjate que el año pasado, porque hay dos, ¿vesías tú que era como el... Cuatro de mayo. Ajá, el May the Force. En este caso, tenemos dos porque es el First Contact Day, y también tenemos el día del estreno de Star Trek Original Series, donde también hacen paneles. Ajá. Bueno, Star Trek también tiene Star Wars, tiene el Celebration. Está, pero el año pasado hubo también paneles y si me los pude echar, pero esta vez no pude, y lo que sí estaba viendo era como los tweets y los trailers que salieron, pero los paneles lamentablemente no los pude ver, y los voy a casar en YouTube apenas tenga el chance. Sí, todavía están. Panela, en YouTube. Sí, en YouTube creo que tienen resúmenes, si los querés ver enteros, tenés que ir a la página que nos pasó Julieta, que es Star Trek. La de First Contact Day, sí. Sí, en YouTube están como los resúmenes, hay por ejemplo uno muy chistoso, muy hilarante sobre lo que es el humor, el humor en Star Trek. Y en YouTube encuentras como el resumen de ese panel, u otro de las mujeres, las mujeres por... Yo lo que vi en YouTube dura 47 minutos, o sea, no creo que sea un resumen. Ah. No, pero lo habrá visto en vivo, ¿no será? No, 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 no. Está en la página de Paramount, en el canal de Paramount. Sí, sí, de YouTube. Están los videos de cuarenta y tantos minutos, he visto como tres de ellos, o sea, no los he visto, he visto que están. Sabes que existen, pero no lo viste. Sí, de verdad. A mí me da la impresión de eso. No le he dado al click, están en mi lista. Sino que luego los dividieron en partecitas. Ajá, exacto. Es como te digo, ajá. A mí lo que me cayó mal, es que vos que lo viste en vivo, en vivo, Julieta, estaban promocionándolo como que eran en vivo, pero no eran en vivo para nada. No solamente te dabas en cuenta por los cortes, sino que en algún momento le daban a, la entrada a alguien, y como que lo cortaban, empezaba a hablar demasiado pronto. La verdad que eso me cayó tan mal que lo dejé mirar. Pero, sí, no me da publicidad falsa. La verdad que no me mató para nada. Es obvio que para que salga como tan perfecto, digámoslo así, y coincida, sí, sí se veía como, es pregrabado, sí, la verdad. Igual las agendas de los actores no dan, la verdad. No creo que den. Sí. Ajá. De hecho, de hecho, lo cañón es eso, que las tres series, o cuatro, están filmando ahorita. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. O sea, no es como de ahorita filmamos unas, no las están todas ahorita. Sí, está muy chévere. Para mí. Sí. Págate, bueno, empezamos con todo, con el primer panel, en donde se habló, más que nada, de la segunda temporada de Picar, dejándonos saber, papapán, 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 que Q va a ser parte de la historia. ¿Se la esperaban? Sí, yo sí. Yo me la esperaba, porque era un rumor, que corría. Nancy había dicho, habían puesto como ciertas pistas en su Twitter, y la verdad, cuando empezó el panel, y lo veo a él, creo que te escribí, ¿no? Y te dije, me late que el anuncio va a ser este. La verdad, sí me lo esperaba. Era algo como que, en cierta manera, los fans estaban pidiendo, porque ustedes saben que el contrapunteo entre Patrick y Q, es la cosa más espectacular. Esa rivalidad, esa peleita. Y entonces, era algo que, creo que viene a sazonar, y de pronto a meterle sazón, a lo que es la segunda temporada de Picard, que algunos, la han tachado de lenta, bueno, luego hablaremos de ello, a mí no me parece tan así, pero digamos que le viene a meter sazón, y quizás a captar el interés. Yo la verdad, sí me lo esperaba, porque había leído muchos rumores al respecto. Francisco, sorpresa o no sorpresa? No sorpresa, pero mucho gusto. Sí, sí, sí. A mí la verdad que me, también, o sea, el personaje me encanta, no sé cómo van a explicar esto, de que no luce como alguien. Yo sí sé. Ahora, ¿sabes por contar una caja, o sabes por otra cosa? Sí, yo sé. Lo que, lo que explican, lo que dicen es que, bien chistoso, ¿no? Que Q, se ha, ha modificado su apariencia, para adaptarse, ay, tan querido él, ¿no? Para verse de la edad de Picard, ¿no? Para no hacer sentir mal a Picard. Exacto, antes que sea, pero me imagino, que en algún momento, quizás en la serie, haya, le tire su, su sarcasmo Q, y se haga alguna referencia, graciosa sobre esto, me lo, me lo espero. Esa es como la explicación que, que dieron, es muy divertido. Otra cosa importante que pasó en este panel, es que se mostró un teaser trailer, de la segunda temporada de Picard, que, básicamente, que nadie lo subió traducido, así que tengo miedo, con lo que, saqué unas fotos, que me parece lo más acertado, para no meternos en problemas, así les contamos de qué se trata, que empieza, mostrándonos el chateau Picard, o sea, la casa de Picard, en donde tiene el viñedo, y hace su famoso vino, para pasar, a ver diferentes cosas adentro, que ya habíamos visto, no solamente en esta, en esta serie anterior de Picard, como por ejemplo, este reloj, que ya habíamos visto en este, oficina, o estudio que tiene, sino también, el artefacto que vemos atrás, que es salido de Deep Space Nine, una cosa que tenía que ver con los profetas, que piensan, ¿se acuerdan de este capítulo? ¿Un orbe? ¿Es un orbe? Francisco lo veo que está diciendo, si yo no me acuerdo bien, ¿es un orbe? No, no, no es un orbe, es una, es un reloj, pero es muy viejo, pero es de los profetas, ¿no? O sea, ajá, yo no sé si es, bueno, no recuerdo exactamente si es de los profetas, pero si es mayorano, es mayorano, y pues bueno, básicamente todo lo que tiene que ver con Baylor, sí, Baylor es casi todos los profetas, la idea es que, como que tenía muchas cosas escritas, y el, 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 el cura, no sé, el, el, el monasterio de Baylor solamente había podido traducir una línea, así que tienen todo el reto para traducir. Ajá, pero se supone que es como una especie de reloj, pero es eso, es como una, una reliquia bayoriana, que de nuevo, es Baylor, tiene que ver con los profetas, pero es una reliquia bayoriana, y, creo que se la regalan a Cisco, porque, pues es el de Mizario. Espérate, ¿cómo? ¿Cómo que estaba entera? ¿Algo le pasó? Porque se rompió. No estaba entera antes. ¿Cómo Picard se hizo con ella, no? Interesante porque Cisco y Picard no. Bueno, pero digo, Picard este, como que se especializa en, en todo lo que es este, arqueología. Pues que a él le gustó la arqueología, ¿no? Picard le encanta la arqueología, entonces. ¿Será que veremos a Cisco? Hace como 20 años, que aquel hombre ha tenido a cuenta gota, en 15 minutos, me acuerdo que salió un segundo, y no me acuerdo si American Story X fue después. No me emociones, no me emociones, porque. Y es que no se llevan bien, entonces sería muy interesante. Pobre Picard. Ahí sí, fíjate que esa sí sería una gran sorpresa, porque este, ay, ¿cómo se llama el actor? Avery. Avery, Avery. Había ya declarado, hace cuatro o cinco años, que definitivamente ya no quería tener nada que ver con Star Trek, ya no iba a asistir a paneles, ya no iba a dar entrevistas, ya no iba a ir a los cruceros, ya no le interesaba tener nada que ver con Star Trek. Entonces, si de pronto lo convencen para que haga una aparición en Picard, si son tú, yo me muero. Sé que hace muy poco le hizo la voz a un juego. Déjame chequear. Sí, la verdad fue como, fue tan desilusionante eso que él dijo, de que no quería, no quería, pero bueno, ya le hemos hablado acá y a veces pasa así, ¿no? El mismo Nimoy, luego terminó con el tiempo, estando en paz, digamos, ha sido con su personaje. Lo último que hizo, lo último que hizo del todo, incluyendo a Star Trek, fue en el 2006, la voz para un juego. Por eso hace bastante, así que. Oh, ya. Es que él en realidad es actor de teatro y su vida, lo que ha dicho, muchas veces es teatro, exacto. Entonces, él más está, él está más bien dedicado a eso. Sí, 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 es verdad. Y por ejemplo, lo que yo iba a decir en la parte que vamos a cubrir la semana que viene, pero una de las cosas que a mí me gustaría ver en la película, aprovechando que todavía tenemos a todos los capitanes vivos, es tener en esta película que no sabemos que se va a tratar una recorrida por todos los capitanes. Mi teoría, se los anuncio por la semana que viene, era que Kew, ahora que lo vamos a tener, o un aprendiz de Kew, o una nueva tripulación viajando en el tiempo, podía visitar a todos los capitanes, y estaría bueno tenerlos todos en una misma... No, 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 no me emociones, me da un infarto, me da un infarto. Claro, eso vamos a hablar la semana que viene. no, no, eso sería, mejor dicho, la onda, pues, no, 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 Para ti, seguiendo en esta recorrida, vemos la pintura del Enterprise D, de, que tenía en el Ready Room, eh, picar, papam, 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 después, también, vemos acá, acá hay seguramente cosas que yo, no vi, este, los que analizan, así que no sé, qué es lo que hay, pero, acá veo el Stargazer, que tenía en el Ready Room también, eh, la pintura, eh, la bufanda esa, de, del capítulo este, donde, picar se deja matar, y parece que una silla, de, del salón este, de, de reuniones que tenían en el Enterprise, ¿ustedes qué, qué más ven por ahí? Ah, y el, y el libro este, de, el Hamlet, ¿era, no? ¿O era de Shakespeare, por lo menos? ¿Qué tenía? ¿Qué es Hamlet? Las obras, las obras completas de Shakespeare. O los sonetos, algo así, ajá, sí. Sí, pues es que es que, este, este ridondo de arriba, no sé qué es. Él dijo que está lleno de guinos, ese, ese teaser, ¿no? Bien pequeño, pero está lleno de teasers. Ahí, ahí lo interesante, es cuando ves todo eso, y ves cómo va pasando, por los relojes, por la sala, el cuadro del Enterprise, y se termina enfocando en el, en la, en el modelo del Stargazer, y lo que Picard menciona. acá tengo otra foto de eso, ¿verdad? Ah, no. Bueno, el, el comunicador, y terminas en el, en el Stargazer, que es un diálogo acerca del tiempo. Del tiempo, ajá. Ajá, el tiempo es inexorable, este, si pudiera regresar, ¿qué pasaría? Es como un diálogo del tiempo, y terminas en el Stargazer. Y te hace pensar, muchas cosas. hay que ver, así que para los que no lo saben, el Stargazer fue la, primer nave que comandó Picard, y por eso, tiene amor especial, y este era el modelo que tenía, en, en su, su, oficina, en su oficina. Estaba al lado de la pecera, o sea, lo tenía como un estante. Esta fue la que le dio, esta fue la nave que le dio el, perengui, ¿cierto? Ajá, es correcto. la nave que le dio el perengui. Ay, me hace, me hace como emocionarme, con una idea de un picardón. Mi pregunta era, no, 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 no hay más cosas acá, porque a mí hay una cosa que falta, y la estuve buscando, y no la encontré. ¿Qué tendría que tener esto? La flauta. ¿Qué tendría que estar acá? Pero, pero, pero puede estar guardada en un cajón. Claro, pero la tendría que mostrar, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo primero que hubiera mostrado? Bueno, o sea, podrían, tendrían que mostrarte un montón de cosas, podrían mostrarte la, la estatua que, que le regalan en Raisa, podrían, eh, mostrarte, eh, cualquier, o sea, la onda. Si le muestran esa estatua, se le llena de mujer. Exacto, pero, fíjate que, a mí lo que me gusta, de alguna forma, que creo que, la razón por la cual la flauta, tal vez no esté. No, y esa, no interrumpo, pero, no, esa estatua, se la iba a regalar a, a Riker, ¿no? Que Riker se la pidió. Claro, todo sí, no la puede tener, pero la flauta sí, o sea, la flauta es, es como, es una vida paralela que tuvo. Es que justamente a eso me refiero, o sea, si te das cuenta, todos los elementos, son parte de la vida de Picard, en este mundo. Exacto. La flauta es un, como tú lo acabas de decir, es una vida paralela de Picard, pero no es este tiempo, mientras que todos los elementos que estás viendo aquí, son momentos de la vida de Picard, de, 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 digamos, la federación, Exacto, como Picard, porque además, la vida de Inner Light, es la vida de otra persona que él vivió, que a él, le, le fueron implantadas, digamos. Pero en este caso particular, es la vida de Picard, y en distintos momentos, y en distintas cosas, que, que, que te remiten a esos instantes. Sí, muchos guiños como espectador, pero también al tiempo, ¿no? Y con el regreso de Q, el tiempo, wow, se abren infinitas posibilidades, ¿no? Y la frase final del teaser. Pero, espera, eso, eso llegamos, porque tenemos fotos. No hay nada más que reconozcan acá, porque yo estoy seguro que esto redondo, abajo de la pintura, es algo. Y creo que el, 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 tipo este, que está haciendo el sur con la tierra, es, ya lo habíamos visto en, en el capítulo este, donde está con el hermano. Oh. Me gustaría, me gustaría hacer zoom, pero no lo, no lo voy a hacer. Ah, les cuento, el libro que está abierto, acabo de ver acá en, en Google, es el libro del paraíso perdido. No, eso es otra cosa. Ah, ¿ya? Sí, 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 para, vamos, vamos a llegar a eso. Después vemos acá, esto que es, yo asumo que la, la última, este, insignia que usó, porque uno esperaría que tuviera la redondita, que, que la usó en la serie, pero esta se ve que es la de las películas. Ajá, es correcto, sí. Pacatín, después tenemos lo que bien dice, este, Julieta, el paraíso perdido, que, eh, esto no tiene ninguna referencia en la serie, esto es algo que van a desarrollar acá, ¿no? Creo que sí hay mención del, de, de, de Milton. Sí, yo no recuerdo. Bueno, igual Picard era tan culto, le gustaba tanto leer los clásicos. Igual para mí, esto no está, esto no está allí de gratis, yo creo que, no sé, es la famosa referencia de, de, para lo que usan Milton, de, de prefiero regir en el infierno, que, que, que servir en el cielo. Que gobernar en el cielo. Que servir en el cielo. Gobernar en el infierno. Sí, que servir en el cielo. Estoy casi seguro que. ¿La le hicieron en el libro? No recuerdo, ¿eh? ¿La le hicieron en el libro? Lo tengo acá en mi biblioteca. ¿Se ha olvidado? Yo, lo he intentado varias veces. Aquí lo tengo, vea. Bueno, vos que no le diste. ¿Qué te parece el final? Para mí el final, es una, como medio, este, sacado de Discovery. ¿No te pareció como demasiado bobo, después de toda esa batalla, que simplemente Dios gane la, la pelea con la voz? O sea, me pareció que, hace que pierda sentido 99% del libro. ¿Para qué pasaron todas estas cosas, si al final Dios abría la boca, y ganó todo? Es el viaje lo que lo hace interesante, creo yo. Sí, no sé, no sé, digo, obviamente esto es como una respuesta a la divina comedia, digo, creo que se hizo como 200 años después, este, yo en realidad, la primera cosa que hizo en internet era el blogorocito, y ahí estaba haciendo, yo le decía la Biblia 2, era como un repaso de la Biblia, pero visto desde diferentes puntos de vista, fui maestro de escuela dominical por dos años, y viví 20 y pico de años con una familia cristiana, y después mi idea era hacer como una segunda pelea entre el cielo y el infierno, pero en este caso en donde gane el diablo, y ahí como que el diablo empieza a gobernar al mundo, y el mundo se dice, no, estaba mucho mejor con Dios, entonces la humanidad peleaba contra el diablo, ganaba el poder, y se lo daba a Dios, pero le imponía las reglas, o le decía más o menos qué tenía que pasar para que le dieran este poder, lo empecé a contar y mucha gente me empezó a decir, ah, pero esta pelea, ya existía en el paraíso perdido, y por eso me lo puse a leer, hasta el final del libro nunca lo terminé, pero de ahí es que viene el hecho de por qué lo empecé a leer. Yo lo he intentado y no puedo, es pesado Milton, es pesado Milton, y aparte traducido, traducido, le pierdes la mitad, creo que en inglés está este tipo poema, así que traducido, es un poema épico, entonces las palabras son precisas, por eso lo intenté leer en inglés, y llegué a un punto y dije, no, o sea, mi cabeza no aparece ahorita, llegará un momento de sabiduría, en la que pueda soplarme esto ahorita, no es este momento, yo creo que cuando lo, no lo leí, lo escuché en audiolibro, traducido al español, cuando estaba en la caminadora, en algún momento que fui al gimnasio, y eso te lo hace mucho más liviano, pero el final, la verdad que me decepciona. Siguiendo con el caminito, vemos este reloj, que va para atrás, mientras están hablando del tiempo, y vemos esto, que yo pensaba que era el arma que habían usado, en Dark Mock, pero fui a ver la foto, y no, es un cuchillo mucho más plano, no sé qué es esa. ¿Un abre cartas? ¿Parecería un abre cartas? Una punta de lanza, o una daga, no sé, pero no sé si lo van a usar, o es una referencia que no conozco, ¿no la ubican? No, a mí me parece un abre cartas, pero no sé. Está, estamos todos en la misma, entonces, para terminar con, esto es lo mejor. Ah, esta carta que se va deshaciendo, la endgame, para dejarnos ahí con la Q, y tener la frase, el juicio nunca termina, dándonos a entender que Q, ¿será un cameo? ¿Toda la serie se basará en Q, o qué es lo que pasará? O van a llevar a juicio nuevamente a la humanidad, o qué sé, muchas posibilidades. De nuevo, el juicio nunca termina, y eso, no sé, no sé, no sé ustedes, yo en lo particular, creo que, 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 si quitamos Discovery, encuentren Farpoint, es el peor piloto de Star Trek, jamás realizado, es una cosa espectacular, y lo más redimible es Q, pues, pero aún eso, es como complicado, pero cuando llegas a All Good Things, al último episodio de Star Trek, y básicamente, cuando, cuando enfrenta a Q, a, a Picard, y le dice, querido capitán, el juicio nunca terminó, a mí me voló la cabeza, y dije, acabo de ver siete años, de una historia, que, o sea, todo, todo así como que empezó a cobrar sentido, sigue siendo el peor piloto de Star Trek, fuera de Discovery, pero, pero, qué bruto, qué buen sentido, le, le dieron a todo, y ahorita que te den esto, es como, es, vamos a ver qué van a hacer, en el asunto de un problema Picard, porque, entonces, Q nunca se fue, el juicio nunca terminó, las cosas, las cosas seguían avanzando, a pesar de, de lo que pasó en All Good Things, entonces, eso a mí, me emociona, sí, a mí también, de verdad, ay, qué emoción, no, no, no le llamó la atención, que Gainan, no haya sido mencionada, cuando supuestamente, ya se había confirmado, que Gupi Golgoría, yo creo que la están dejando, para algo más jugoso, porque no querían quitarle, el impacto, creo, del momento, de anunciar a Q, es que Q es Q, y aunque amamos a Gainan, y es uno de mis personajes favoritos, creo que, quizás habría sido, no sé, le habría quitado, de pronto, el momento, me parece a mí, yo creo que en algún, sí, de todas maneras, la serie no se va a estrenar, este año, entonces van a estar, y tenemos el, el próxima, la próxima convención, quizás, no sabemos si de pronto, en el, en el, la convención de San Diego, bueno, que otros anuncios, y otras cosas hay, entonces yo creo que la están reservando, mejor dicho, se están dejando algunos haces, bajo la manga, no están poniendo toda la carne, o de una reina, se va a caer la manga, y sobre todo, porque creo que, que lo, lo, tú lo dijiste, o sea, ya la habían anunciado, o sea, no hay, no hay novedad, exacto, pero lo que sí queda, es los que sabemos, que viene Gainan, y anuncian a Q, eso se va a hacer, cuando hablábamos de Gainan, yo decía, digo, o sea, ahora que tenemos a Q, pueden explicar, no solamente la relación, que tenía Picard con Gainan, que ya es importante de por sí, si no, lo que yo creo, que son poderes de Gainan, que asustan hasta Q, cuando le decía, algo diré que tener, otra que también, le pasaron los años, pero, este, supuestamente, vivía mucho más que nosotros, vamos a ver como lo explican, eso también, aún, si se conserva muy, pero muy bien, nos hemos creído peores cosas en Discord, y yo la neta, o sea, si tú ves a Gainan, con todo lo que cabe, si le quitas el pelo, digamos, y le pones el sombrerito, no se ve tan, no, 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 la verdad que no, o sea, si lo comparas con John Delancey, por ejemplo, Gainan parece, este, que pasaron cinco años, ¿eh? O sea, no se ve, John Delancey, pobre hombre, a él le cayó la edad, con todo, Gainan, sí puede dar, o sea, con maquillajito bien, y todo, sí puede dar un gatazo, de que no pasa tanto tiempo, ajá, un pacating, bueno, pasamos al panel dos, que, eh, fue como un, un repaso, first contact, que para mí, la mejor película, de, creo que de todas, aún, este, inclusión de las de la, de la serie original, a mí, yo sé que a la gente no le gusta de Star Trek 5, pero a mí me encantó, y en este panel, tuvimos a Patrick Stewart, Data, me olvidé dar el nombre, Bren Spinner, Bren Spinner, la reina Queen, de la reina Borg, eh, Jonathan Frakes, que aparte de estar como Riker, también fue el director de la película, y, eh, Will Whitton, que estaba de presentador, eh, acá creo que no hubo grandes revelaciones, sino, más bien, curiosidades, lo que más me llamó la atención, fue esto de que, la reina Borg, tuvo que audicionar dos veces, y que Patrick Stewart, tuvo que aprobar, a Jonathan Frakes, porque en su contrato decía que, decía quien sea el director, primero tenía que ser aprobado, por Patrick Stewart, si no, no podía, este, tomar la batuta, de la película, ¿a ustedes qué le llamó la atención? Eh, lo que tú dices de, de la actriz, porque ella es, es una actriz inglesa, ¿no? Cezanne, ellos tienen formación en teatros, ah, ese personaje me encanta, eh, eso me pareció muy gracioso, la anécdota de, Ben Spinner, que le tiene miedo, a las alturas, y entonces tenía, esta escena del silo, ¿recuerdan? Entonces, como Patrick le hizo una broma y todo eso, porque él tenía miedo de saltar, eh, eso me pareció muy, muy gracioso, y me gustó, me pareció algo muy tierno, muy Trek, digámoslo así, cuando ella, la actriz que interpreta a la reina, ella cuenta, bueno, yo llego allí al set, eh, ustedes son personas que llevaban años conociéndose, trabajando junto, y juntos, perdón, y es como, soy aquí como la nueva, ¿no? ¿Y cómo voy a encajar? La recibieron muy bien, pero lo que más le llamó la atención a él, a ella, y me pareció muy bonito, es como todos hicieron su mejor esfuerzo, y trabajaron juntos, para hacer de la película lo mejor, es decir, como su mismo compañero, era el director, era Jonathan Frakes, como todos, en ese equipo, en ese espíritu de cooperación, trabajan, dar lo mejor, el buen ambiente, y todos, como vamos a sacar esta película, y que, que sea lo mejor, y vamos a apoyar a nuestro, a nuestro compañero, eso me pareció muy Trek, y me pareció muy, muy bonito, de lo que más me acuerdo, de ese panel, me gustó mucho. ¿Vos no lo viste Francisco, no? No, no lo viste. Entonces, pasamos al que viene, que fue, medio que un detrás de cámara, este no lo vi, pero porque leí, como que, creo que lo más interesante, es que, hicieron, no sé cuántos uniformes diferentes, para el siglo, para el siglo 33, digo bien, para cuando llega el Discovery, que en esta nueva generación, y de los 10 finalistas, hicieron los trajes en serio, para probárselo, a los actores, pero esa fue como la única anécdota, que leí. Hablaron de los uniformes, no sé si fue en este panel, pero luego, lo anunciaron, por qué el cambio de color, lo vamos a ver luego en el teaser, de Discovery, la temporada 4, y creo, no sé si fue aquí, o fue luego, de por qué, ya no el uniforme gris, que vemos al final de temporada, sino los colores, originales, de la serie, porque ese cambio, porque ha habido muchas, como, venga, y cuántas veces van a cambiar de uniforme, ¿no? En una misma serie. ¿Quiere mandar un lleguito? Para que, bueno, pasamos al panel 4, que, bueno, en realidad, medio que lo promovieron, como el panel de las mujeres de Star Trek, pero en realidad, fue como la excusa, para presentar el teaser trailer, de Discovery, en este caso, creo que sí, lo podemos pasar, pero, vamos a comentar arriba, de lo que sale, así no nos dan problemas, así que, lo tengo acá preparado, vemos el teaser, este, pasando al espíritu de la serie, entonces, mira, por mí, qué bueno que los cambiaron, lo curioso, no sé si, si lo tienes, o lo viste, que también mencionaron, hasta donde yo se fue, en este, en este, en este momento, también, va Samana a sacar un documental, precisamente, llamado Women in Motion, acerca de Michelle Nichols, de Michelle, ajá, y su papel, en la, que te ha influenciado en la NASA, ¿no? Sí, como reclutadora para la NASA, en la inclusión, de, de minorías, y de, y de mujeres, dentro de la NASA, y, y eso a mí me parece, espectacular, espectacular, belleza, bonito, sí, yo lo estoy esperando con ganas, y ahí, no sé si ella se va a referir a este, este episodio, donde Martin Luther King le dice, pues, que ya había pensado, abandonar la, la serie, y él le dice, no lo hagas, ¿no? porque eres, eres un ejemplo para, para las mujeres, y una inspiración, me estaba viendo en estos días, un capítulo de la serie, mmm, clásica, y, y es muy tremendo, es Teniente Ujura, ¿no? O sea, el respeto al rango y todo, entonces, realmente, la verdad, lo estoy esperando con ganas, ese, ese, ese documental, quiero verlo. Fíjate que, fíjate que en realidad fueron pocos los momentos, pero hay uno, donde, se abren las puertas del, del Turbolift, y ella sale, ya hay dos hombres blancos, en el pasillo, y Nichelle que les dice, así como de, cuádrense señores, y los señores se cuadran ante Ujura, y Ujura se pasa, eso en 1966, señor, ay Dios, brutal, brutal. Fíjate, elegimos, elegimos bien la serie, para ser fanáticos. Sí. Fíjate, yendo el caminito, llegamos al, panel número 5, que esto lo tengo reservado, para ver, porque creo que sé que vos comentaba, Julieta, que era mucha anécdota, segundo contacto, como con anécdota detrás de, y el humor, el humor, y todo eso, el humor de Star Trek, porque este fue, si no estoy mal, el que da paso a Lower Decks, si no estoy mal, este panel, me parece. Sí, o sea, el que viene, vendría a ser el último ya, el número 6, que es donde tenemos a Janeway, y la primera imagen, de lo que va a ser, su personaje, en Prodigy, de lo que aprendimos, que se va a llevar a cabo, en el 2383, todos los personajes, no van a ser humanos, en esta animación, y Janeway va a ser como un holograma, de entrenamiento, ahí va, y también lo que parece, es que va a ser en el, cuadrante Delta, o sea, el cuadrante donde se había perdido Voyager, así que, asumo que por eso, Janeway está de guía, porque, es que recordemos, recordemos que Voyager, a lo largo de su paso, por el cuadrante Delta, fue dejando, este, un montón de información, hay un planeta, donde incluso, en algún momento, vemos que, se queda una parte, de la tripulación, no, 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 no hay, según yo, de la tripulación, no se queda nadie, pero, si hay un, bueno, es un decir, porque hay un episodio, donde rescatan al doctor, y se supone que 100 años después, o 100 años después, del paso a la Discovery, lo vuelven a reactivar, y les cuentan la historia, de que la tripulación, de la Discovery, eran unos, este, eran unos criminales, de guerra, y el doctor dice, relájense un montón, esto no es cierto, ¿no? Pero esa es la idea, de que van dejando cosas, entonces, a mí me gusta muchísimo la idea, porque, lo que habíamos comentado, en algún momento, tiene mucho sentido, la idea, de que son chavitos, que se apoderan de una nave, y a lo largo de este recorrer, del cuadrante Delta, van aprendiendo, los ideales de la Federación, van aprendiendo, los ideales de inclusión, de, de, de tolerancia, de investigación, de, de, de curiosidad, y eso a mí, me, me, me emociona muchísimo, y que, y que sea Janeway, la que les va a pasar, esa, esa filosofía, me encanta. Sí, esa es una excelente excusa, bueno, no lo llamemos excusa, un excelente medio, para introducir, la filosofía Trek, y el universo Star Trek, a los más peques, entonces, a mí la verdad, me, me encanta, lo veo como una gran oportunidad, me gusta que sea Janeway, esto es muy interesante, que sea en el cuadrante Delta, después de lo que, lo que pasó con la Voyager, puede ser que retornen, algunos personajes conocidos, pienso yo, de pronto, Neelix, o algo así, luego los abrimos. Tendremos a los Borg, para mí también, eso es una excusa, para ir al cuadrante Delta, o sea, supuestamente, no hay muchos, ninguno, pero, ir al cuadrante, y no va a los Borg, sería raro. Aunque yo pienso, que de pronto, en Picard, van a introducir a los Borg, pero bueno, eso es otro. Pues ya los introdujeron. Sí, ajá, los van a introducir. Es una patada, para desintroducir. Sí, sí, pero no, me encanta, la verdad, me gusta mucho, se ve muy cool, y pues, vi el panel con Murray, y estaba muy contenta, muy chévere, de verdad. Me gusta que ella, ella también sea como conciliado, con su personaje, ¿no? Entonces, es chévere eso. A mí una cosa que me llama la atención, es, supuestamente, esto está ambientado, en el 2383, ellos volvieron, en el 2378, a la Tierra, ¿no? Cuando supuestamente, le iban a hacer, en el 2394. Así que, esto está como, en el medio, en que tendrían, que haber vuelto, y que volvieron. ¿Qué tecnología usaron, para llegar, al cuadrante Delta? ¿Inventaron algo tan rápido, o están usando, el, el Unimatrix, de los Borg? Digo, porque es muy poco tiempo, como para haber viajado, hasta el cuadrante Delta. No, es que según yo, lo que van a encontrar, es eso, es una, es una nave abandonada, en algún lugar, y es lo que van a ir aprendiendo, o sea, según yo, no regresa la Voyager, y no regresa nadie. No. Son extraterrestres, que viven en el cuadrante Delta, y encuentran, una de estas cosas, que dejaron la Voyager, a lo largo de sus viajes, y una de esas cosas, es el holograma de Janeway. Ajá, sí, eso pienso yo también. Pero no es que, que hayan regresado, a, a Delta. Incluso si ves allí, es capitana, ¿no? No almirante, como la vemos posteriormente. Entonces, sí, yo, yo también creo lo mismo, de hecho, por los dibujos de los personajes, parecen de, de ese universo, perdón, de ese cuadrante, entonces, sí, pero es muy interesante, me gusta, y me la veré, me la veré también. Para que, bueno, entonces, este, ¿qué les pareció este, First Contact Day? Al menos es lo que sabemos, a mí todavía me quedan cosas, por enterarme, pero, ¿no viste el tráiler, de, de, de la segunda temporada, de Lower Decks? Eh, no, en realidad es una de las cosas que me olvidé, ahora que dicen eso. Bueno, salió, salió el tráiler del segundo temporada de Lower Decks, sigue, pinta igual de divertida que, que la primera, pero vemos, eh, front and center, a, a, al capitán Riker. en la titán, en la titán, y eso también emociona, por supuesto, eh, se ve que va a estar igual de divertida. Y, y en el tráiler, en el tráiler, hay esta, se me olvida el personaje de la chica, ella tiene, está usando este traje rojo, que recuerdan que usa Riker cuando se enfrenta con el papá, ¿recuerdan? Ese, ese traje rojo, como de armadura, entonces, muchos guiños, ¿no? Muchos guiños a, a todo el universo Trek, sí, muy divertido. Bueno, capaz que el, el tráiler de, 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 ¿cómo se llama? The Lower Decks, si son chulos, vamos a dejar para la semana que viene, que eso sí se me pasó completamente. ¡Gracias!